esto que daniela te libros lo tendrías esto lo tendrías que haber entregado mirar el espejo que tengo aquí pero escúchame tú te crees que tú te vas a sentar todas las mañanas para tirarte de hora bueno en el vídeo de hoy vamos a organizar ya preparar todo el material escolar y lo que no es material escolar para la vuelta al cole y al instituto bueno martina y bueno nada daniela se está arreglando y vamos a empezar a sacar todas las cosas que tenemos porque tenemos cosas por todos lados bueno pero antes vamos a enseñarles lo de esto que le han llegado bueno le han llegado unas zapatillas súper chulas para el nuevo el gasto bueno mira a ver si os gusta son las campes además vienen también unos calcetines esto es también para la vuelta al instituto porque aparte de material escolar necesitarán zapatillas ropa de todo esto que es como podéis ver esto lo tendrá que organizar daniela porque no vea lo que tiene aquí que le dijeron que tenía que porque este año ellas cambian de ellos cambian de libros porque los libros se van renovando cada cuatro años y le dijeron que ya podía hacer con los libros lo que quisiera supuestamente los iba a tirar pero llevan ahí todo el verano mira como lo tiene todo esto lo tiene que organizar ella ya están a la venta los libros de la familia amigüey incluyen minijuegos disponibles en amazón esto después dirá no todo es el tercero y mi canal estos folios que cuando lo vaya a usar ya estará esto ya es la influencia es que dice que le da cosas a tirarlos pero es que bueno todo libre hasta esto esto que yo paso para que esta libreta está libre la tiene pocos luego por aquí tiene son colores cosa a nuevo cuando ya necesito colorear algo que los colores no son sólo de niños son para todos ponía aquí tiene un montón de libretas que compramos el otro día y nada vamos mira que no hay los cajones tiene de todos martina qué pasa tía tu madre en tu casa no te a jugar con no tampoco lo que pasa que ella mientras estamos enseñando los que las cosas aprovechando qué hace así porque a él le da miedo la pelota le da miedo bueno vamos a ver si tiene más aquí mamá a mirar a mirar a mirar cada una de ellas tenemos que hacer también un jaúl con todo lo que tenemos es porque ahora vamos a ir organizando cosas pero también vamos a hacer un jaúl bueno ten cuidado que eso tiene punta por dentro aquí tiene un montón esto se puede aprovechar esto es probarlo los que cumplen claro no se puede aprovechar y esto igual mira y mira esto estos son de marca sabe y esto mira mira lo que tiene aquí ostras ay mira esto es para pintar mira esto es para pintar la ropa ay mira con esto puedes pintar un dibujito en la ropa sí pero vaya a ser ahora coja como una espera de estas son cómodos si fueran tempera no bueno la cuestión es que para todo el tema esto de dibujo de todos nosotros buscando fiso y arriba hay una caja llena de cosas y los mueblecitos eso tiene estuches si hombre daniela qué pasa vamos a organizar el material escolar ya enseñado tus zapatillas y todos organizando para la vuelta al cole de esto también para aquí mira el ordenado donde está daniela pues si lo buscas mira otro otro esto que daniela este libro lo tendrías esto lo tendrías que haber entregado es que a mí me hace mucha gracia mi sobrina porque antes de terminar el curso vino a mi casa el cartagón ese que no sé qué no sé cuánto y un chiquilla que no lo tengo en mi casa así que yo se lo presta la prima pues ahí tiene dos de estos de cartagón claro es que no mira lo bien que busca ella a ver qué más tiene claro y de aquí lo que ya no eso quítalo y tíralo es que tiene cantidad de limpieza a mí que necesito esto con mi mamita que lo meto sí sí tú lo necesito mira esto también está muy bien claro es el dulce del año pasado y se ha aprovechado ya va a quitar a mirar a la gente que está llegando y estos son las temperanos y después estos colores también esto tiene que tener que ver claro mirar el espejo que tengo aquí como la mitad que regla pero escucha me tú te crees que tú te vas a sentar y todas las mañanas para tirarte de hora obvio se puede doblar y girar todo y es súper bonito y claro yo lo quiero y tiene varios ángulos mira este es que me acerco para el primer es igual este es central y este es por normal así ¿qué Martina? ¿cómo te has quedado? ahí abajo hay otro creo mira el perro ay el perro que se va a comer las cosas mira tienes archivador tienes cosas aquí tiene que estar la calculadora pues esto lo tiene hecho a mí los libros estos ya hace lo que quiera con ellos vale pues venga vamos para arriba que hay más cosas oye Daniela tú espérate mira el armario de Daniela Daniela tú tienes tu ropa organizada para cuando empieces a organizar mira el caón abierto ciérralo no la tiene organizada porque ha organizado también la ropa venga vamos para arriba Daniela sube ahora viene vale esto es tuyo bueno es que mirad la caja que tenemos aquí mira esta caja vale está llena de cosas ya haremos el haul no? si escucha eso ahora lo pones en su sitio eh ay mira y esta de esta ay eso te iba a decir mira esto puede ser para Martina tú la quieres que eso que eso pues una mochila para tu cable para tu novio eso para donde te vayas a ver para esta nueva ábrela a ver si tiene algo dentro vamos a ver si tiene algo dentro para mí ¿qué tiene? esto para mí esto es de las maquinitas ¿y esto? ¿y esto? ¿y qué es este? yo quiero si tú lo quieres esto y después lo tienes tirado por ahí cogelo Martina y aquí en este bolsillo que hay a ver si hay algo no vale pues ya está esas cosas déjala no ahí encima no vamos a ver si aquí hay algo mira lo que hay este bolsillo ¿dónde esto? mira que chulo esto esto si está malo ya seguro Raquel cuando te amo deporte si cuando te amo deporte allí está mira muerto risa pero sabes que lo va a utilizar ahora Daniela que tienen que ir a entrenar a la playa y le ha dicho que se lleve esterilla bueno vamos a ir a por aquí bueno mira vale los libros de Daniela los podía encontrar en Amazon o en nuestra página web esto era de mi hermana ¿te acuerdas Raquel? sí pone los zapatos como van a ver zapatos mira mira zapatos que me hacen falta más zapatos y más cosas bueno pues mi hermana me está diciendo que estas dice son mías dice me las voy a poner yo para ir al instituto digo si tú tienes una pila de zapatos que ven cuando te las prestes que tienes el mismo pie claro bueno y aquí tenemos más cosas Martina ¿dónde era? donde tú decías bueno mira mira yo siempre ¿dónde hay folio? ¿dónde hay folio? un paquete de folio entero esto también mira a ver que hay aquí que hay que organizarlo todo espera Martina ahora vemos eso no drama ya nada nada ay este es el reloj que le compré a la Daniela mira ya está a punto y todo desde madre mía ah mira que hay un montón de cosas mira un compás y mira aquí ay mira esto esto lo puede estirar que hay que estar en el silla si eso lo voy a tirar mira esto tía ay mira si es que tiene de todo y aquí que no sabe ni las cosas que tiene estas libretas si no las quiere que las tire hombre ¿porque me lo hace a mi? no pero si las libretas están de esto y este estuche que tiene a ver ese estuche que tiene no le hace falta nada no le hace falta nada mira una tijera saca la tijera que después no tiene tijera ay mira un pendiente yo buscando el pendiente aquí está mira otro estuche Elizabeth a ver aquí también tiene que abrir tu y esto que es? pues mira ah esto lo compré en Dignilan mira también mira mira ella te tiene que subir aquí y empezar a mirar hombre porque estos bolis están enteros ¿no? me encanta el rosa bueno que me lo digo yo este que es Dignilan pero este no tiene nada dentro Martina te vas a pinchar que eso no es para eso mira otro estuche más Elizabeth se me ha cargado eh ¿cuantos estuches tiene la niña? Dios 40 mira mira esto tiene ella que mira y además que esto se ve que está nuevo ah esto es para hacer el dibujito mira aquí hay algo una goma bueno encuentra goma mira que bien dibujado y esto que es? madre mía mira le sabe más cosas hombre mira la pecha mira de cuando estaba en quinto mira 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 de cuando ella estaba en quinto mira Daniela cuando tu estabas en quinto ya aquí tienes que venir tu Daniela y empezar a sacar cosas y mira lo que hay de todo mira aquí hay un altavoz mi Daniela buscando su altavoz ¿dónde está mi altavoz mamá? ¿dónde está mi altavoz mamá? pues mira tu altavoz funcionará claro que funciona y esta botella que pasa esta no la quieres tu ya no Daniela o si? no a mi niña a ver ostras mira Martina esto te va a encantar a ti ah qué es esto qué es esto qué es esto ay Dios uno para cada una uno para ti otro para tu hermana mamá pues ya no tire tanto que lo va a romper toma Daniela mira lo que tiene pues mira uno para ti otro para tu hermana pues se pidió la la mi grande se pidió de esto y los reyes no lo encontramos por ningún lado mira donde había dos pues mira pues ya está mira Daniela uno para ti otro para tu hermana claro pero entre mi hermana y esto se guarda aquí Daniela mira Raquel me he estado viendo estoy viendo tantas cosas esto es lo que tiene que ver de eso hoy ni amigas ni nada hoy lo que tiene que ponerse aquí es a sacar todo lo que no le sirva y poner los cajones por ejemplo los lápices de colores los estuchos claro para cuando le haga falta los lápices de colores viene a los lápices de colores donde tengo los de esto voy a asumir así y la libreta esa que es esta soy yo no creo que lo va a estudiar más claro que lo tiene hay que tener resuelto que hay que va a tina guaca aquí aquí puedes meter por ejemplo los lápices de colores estas cosas las puedes meter aquí claro te da pereza te da pereza pero chiquilla por eso coge una bolsa de basura y empiezo a tirar no eso es para la raqueta de pared esto es de que es? el xilófono el xilófono el xilófono mira que chulo que bonito mira lo tiene en la cajita además el xilófono de los buenos ha mirado un tren raya de esto de que chulo a verlo esto me lo voy a llevar a verlo si para tenerlo todo por ahí que me lo va a perder no esto es para la prima anda mira viene con éxito claro si vale yo soy la xilófono venga yo soy el círculo no he picado ninguna Martina tú en tu casa también tendrás cosas no Martina ¿cómo es? ¿sentira? no tu no tienes nada no lo que pasa que te quiere llevar todo lo de aquí claro ahora van a enseñar unas zapatillas vale elisabeth para abajo te voy y te cuento a la cama también para otro vídeo para que lo veáis todo detenidamente bueno mira ahora voy a enseñar las zapatillas claro nosotros también nos tenemos que poner al día para afrontar los días de institutos y de colegios bueno y os vamos a enseñar también las zapatillas que a mi sobrino hablando de mi hermana pero te las voy a coger vale que las tengo aquí vaya alucina con sus texturas empezamos con la de mi grande vale que llegue a las naves force one por una vía talla chica claro a ti ya te pediremos tranquila la verdad que estas zapatillas no son de mi favorita pero es que a ella le encantan chulas y además blancas pegan con todo a mí me gustan súper chula y después mira también tiene su porcelita en este color y le dan un carpetinito una pegatina bueno si más o menos pero otro modelo de zapatillas bueno ahora voy a poner aquí si ahora pongo el aire que tengo es abierto y se va todo el calor está tu hermana que le va a dar nos tiene la tita que sudando martina y venga vamos sudando estas son las de la mía mirad la zamba en negra guapísima que como no tengo zapatillas negra digo yo pues es verdad que me gusta mucho la blanca bueno que de estas tengo yo bueno son las gafes la rosa esa pero me la pido en negra y así yo también tengo zamba de estas las suyas son de este estilo pero un poquillo más así claro y luego a mí también que me ha hecho los carcetines y una pegatina y que mamá me han echado un llavero me lo puedo quedar mamá pero ahora mismo no ahora mismo no después de lo que era pero mira pero hay más para ti hay para ti para tu hermana el suyo de otro color creo que es verde y ahora no sé que me voy a abogar las de mi hermana son las zambas de plataforma a mí me gusta mucho este color lo que pasa que digo me las cojo negra y así yo las tengo sin plataforma como en rosita y gris y ahora me pedo con plataforma esta y bueno le trae también una pulsera a mí me trae llavero no me trae llavero claro aquí ahora que está muy nueva yo cuando me las probé ayer y vos trae parece un poco pero no porque cuando eso se da sabe las otras que yo tengo del año pasado tampoco me quedan tan guapa es que va a ir cuando te atre los cordones como el isabel pero si mira niña y el pie no me va a crecer si yo me toca ese es tu número cuando te pongo un carcetín y todo y si ese es tu número está muy guapa me ha pedido un 8 mi hermana también tengo un 7 claro que te quedan bien que si no te va a apretar bien me encantan pruébatelas mí a ver si te quedan chicas me las quedo yo triunfado y hasta la otra cosa es que parece que está como un poquito más apretado claro bueno nada ya hemos probado zapatillas bueno se ha probado ella nos queda todo bien y nada van a seguir llegando cosas para el instituto para el colegio ropa zapato eso es lo peor y bueno ya lo iremos enseñando vale ahora vamos a hacer otro vídeo vale de un house de todo todo el barrio super house mega todo nuevo hiper alguna cosa pero van todo nuevo que ahora lo vamos a enseñar porque hemos comprado un montón de cosas nuevas porque hemos estado organizando las cosas que hay cosas que se pueden reciclar pero ahora os vamos a enseñar todo lo que tenemos nuevo en el próximo vídeo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado esperanzo la hay suscribiros y nos vemos el próximo vídeo adiós